Caster Urbano. Baby, el día ha sido muy largo. Y a verte desnuda se me olvida toda la ebrega. Mándame algo pues nada, chao, algo así. Ha sido un día largo. Estoy esperando tu ayuda. A verte desnuda se me olvida todo. Envía una foto de tu toto para curar mi corazón roto. Envía una foto de tu toto para curar mi corazón roto. Envía una foto de tu toto para curar mi corazón roto. Tú me llenas de emociones con una foto de tu toto. Enseñamela que la quiero ver. Bien mojada, ready pa' comer, bien así calada. Con el panty pa' lao. Mando un slap que ya estoy entregado. Cuando te veo, voy a estar preparado. Te voy a pillar con el toto y parao. Tu toto y petao. Envía una foto de tu toto para curar mi corazón roto. Envía una foto de tu toto para curar mi corazón roto. Envía una uva si tú para curar mi corazón roto. A verte desnuda se me olvidan mis preocupaciones. Te imagino en disfereinte posiciones. Tu me llenas de emociones. Con una foto de tu toto. Baby, enseñame una foto. Ese culo lo voy a dejar roto Si te ubicaste dueto en la noche el gata No quiero nada de arboroto Sé que se siente la cama cuando te lo sobo Muchas botellas de romo Que tú sabes que así somos Yo con una nota que no sé ni cómo Ya tengo un par de semanas que no sé de ti Pensando en tus dotos Dale, mandame una foto Dale, mandame una foto Al verte desnuda se me olvidan mis preocupaciones Y te imagino en diferentes posiciones Tuve llenas de emociones Tengo una foto de tu tata No ha sido un día largo Estoy esperando tu ayuda Al verte desnuda se me olvidan todos Envío una foto de tu toto Para curar mi corazón roto Al verte desnuda se me olvidan mis preocupaciones Te imagino en diferentes posiciones Tú me llenas de emociones Tengo una foto de tu toto De tu toto De tu toto Puta, puta, puta Díselo dos Que puta Díselo Charlie Que vinimos más tarde Que vayan abriendo puertas Y te Virtus장이 con ese Que vayan abriendo podale Let's go Regas Abriendo Adelante Gracias.